Y puro Seri Records Voy a contarle la historia de como yo fui formado Desde muy temprana edad las lecciones me enseñaron Yo no gocé de esa infancia por la que muchos pasaron Una chihuizola de Vega, tierra que me vio nacer Por decisión de mi padre a México me mudé Ahí ya cambió mi vida, pues a trabajar yo entré Desde mi primer trabajo las redes yo apliqué Mis valores por delante jamás a la ley falté Aunque tuve tentaciones a los chuecos nunca entré A mis diecisiete años a la policía ingresé Como balance muchas gracias por contar yo con usted Pero hasta en hora es lo mío y al tiempo yo renuncié Y ahí le va compa Jesús Reyes Hasta Sola de Vega Y puro Nueva Legión oiga Pero por mi diología gran jefe no llegué Dejando la policía pero jamás me ragué Las armas eran lo mío por eso de escolta entré Sacrificando las fiestas para llegar a la cima Responsable en la familia Ayudando a quien se arriba A todo trabajo le entré Pero ahora escritorio y la silla Hombre sencillo y sincero Ojalá la banda y cierreño Cuando ando echando mezcales con amigos, familiares Armas, trocas y mujeres Son mis vicios personales Sigo estando presente Amigos, soy Jesús Reyes Me gusta guardar respeto A toda clase de gente Quienes las franjas se brinquen Surgirán inconvenientes